Anímate a conocer el tren turístico y no te pierdas la oportunidad de viajar sobre rieles. Toma en cuenta nuestros horarios de salida, de lunes a viernes partiendo de la terminal Puebla 7, 8.30 y 16.50 horas y partiendo de la terminal Cholula 7.45, 12.20 y 17.40 horas. Los días sábado, domingo y días festivos partiendo de terminal Puebla son a las 7, 8.40, 15.20 y 17 horas y partiendo de la terminal Cholula son 7.50, 9.30, 16.10 y 17.50 horas. Ten en cuenta que el recorrido dura aproximadamente 40 minutos, así que prevé los tiempos de tu traslado.